Esto te lo voy a decir Cuéntame, lo despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Oh no, ¿cómo lo dice? Te estaba buscando, por la calle gritando Como un robo cantando Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que no puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que no puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti no apretó más Te estaba buscando, por la calle gritando Como un lobo tomando Oh no, oh no, oh no No puedes seguir, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Hola bebé, es aquí contigo sin pena rabia, y qué creemos sabias, pero vas a caer, te lo digo mujer. Ya sé que acá va a conocer, es muy rápido para tenerte, solo que quieres con un casete, y tranquila, déjate llevar. Dime que tú conmigo quieras ser travesura, que sea vueltura dura, que nunca me dura, no me puedo alterar. Dime que tú conmigo quieras ser travesura, que sea vueltura dura, que nunca me dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Dime que tú conmigo quieras ser travesura, que sea vueltura dura, que eso no me gusta, que sea vueltura dura, que sea vueltura dura, que sea vueltura dura, que sea vueltura dura. Te juro, ¿a dónde vas tú, dímelo? ¿Dónde te llaman lo vas a olvidar? ¿Cómo te dices que esta tele va? Una aventura de mar Que a ti me hacía Como tú quieras de travesuras Que se ha vuelto una locura Vuelta mi mirura No puedo porque te dices Como tú quieras de travesuras Que se ha vuelto una locura Vuelta mi mirura No me puedo con tele 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 ¡Arriba, arriba, mi gente!